Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 9 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Un enfrentamiento entre dos grupos de sujetos armados dentro del restaurante Los Otates, en la zona de Andares, dejó lesionadas a tres personas, dos meseros y un policía municipal de Zapopan, que estaba en su día de descanso comiendo en el lugar, además de uno de los delincuentes sin vida y otra persona que fue privada de la libertad. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, confirmó que el enfrentamiento registrado en Los Otates fue protagonizado por dos grupos de la delincuencia organizada. Señaló que hasta el momento no ha sido identificado el comensal que se llevaron los sujetos armados que provocaron la balacera. Decenas de familiares de personas desaparecidas arribaron a Guadalajara este lunes y se manifestaron por la tarde en la zona de Chapultepec y la glorieta de las y los desaparecidos, para visibilizar el problema que genera la ausencia de sus seres queridos. A lo largo de esta semana visitarán cárceles, fosas clandestinas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las instituciones de seguridad y justicia para buscar a sus seres queridos. La caravana está integrada por colectivos de familias de Guanajuato, Coahuila, Ciudad de México y Jalisco. Para los delincuentes no fue suficiente desmantelar el Jardín de Niños Luis Barragán Morfín, ubicado en la colonia Chulavista, en Tlajumulco, sino que este sábado también incendiaron un salón y banalizaron las instalaciones. Con esta ocasión ya suman ocho los robos a esta escuela, en los que han dejado poco material didáctico, computadoras, televisores, cableado, bombas, lámparas y demás material ya fue robado en su totalidad. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.